Hoy vamos a hablar de un tema que seguro a muchas y muchos os suena, el overbooking. ¿Sabías que hasta los viajeros más expertos pueden sufrirlo? Pero no te preocupes que aquí estamos para ayudarte a saber qué es y qué hacer si te pasa. Antes de meternos en materia, pongamos un poco en contexto. Imagina que te has preparado unas vacaciones perfectas. Has reservado el vuelo, has hecho la maleta y llegas al aeropuerto con toda la ilusión. Pero, oh, sorpresa, al llegar al mostrador de la aerolínea te dicen que no hay asiento para ti. Vamos, que te has quedado fuera. Esto, amigas y amigos, es el temido overbooking o lo que es lo mismo cuando las aerolíneas venden más billetes que asientos disponibles en el avión. ¿Por qué lo hacen? Porque apuestan a que algunos pasajeros y pasajeras no se presentarán como si todos y todas fuéramos a olvidar nuestras merecidas vacaciones. Y ahora la gran pregunta, ¿qué puedo hacer si me pasa esto? Aquí es donde entra la normativa europea, que es la que más derechos te concede como pasajero o pasajera. Tienes derecho a 1. Compensación económica. Dependiendo de la distancia del vuelo, puedes recibir entre 250 y 600 euros. 2. Además, puedes elegir entre el reembolso del billete o el transporte alternativo a tu destino final. Y 3. Asistencia. Esto incluye atención. Comida, refrescos, alojamiento en el hotel si es necesario y transporte entre el aeropuerto y el lugar del alojamiento. Pero espera, aún hay más. ¿Qué pasa si te dejan con tres palmos de narices y no te ofrecen ninguna ayuda? Aquí es donde entra Facua. Te podemos ayudar a reclamar y hacer valer tus derechos. Déjame contarte una anécdota muy rápida. Un amigo mío, Carlos, tenía todo listo para su viaje a Nueva York. Estaba más emocionado que un niño con un móvil en las manos. Pero al llegar al aeropuerto le dijeron que no había asiento para él. Después de pelearse con media aerolínea, se acordó de que Facua podía ayudarle. Se unió y ¡voilá! No solo consiguió su compensación, sino que además sobre la marcha lo metieron en el siguiente vuelo con una mejora a clase business. Eso es saber cómo reclamar con estilo. Así es que ya sabes, si tienes un negocio, porque unidos los consumidores somos más fuertes.